Publicar un artículo científico realmente va a depender mucho del tipo de investigación que quieres hacer para decirte si es costoso o no, dependiendo de la temática inclusive, ¿ok? Pero quiero contarte esto, a ver, si tú quieres publicar un artículo o todavía no tienes la experiencia en la publicación de artículos científicos empieza por artículos de revisión, en revistas Open Access y estas revistas pues son gratuitas, en su mayoría Si quieres ya subir de nivel hacia una revista Scopus ahí sí necesitas tal vez el financiamiento pero también hay algunas revistas gratuitas, ¿ok? Si hay una revista que es de pago, que comúnmente se hace porque son costos de edición, de revisión y de producción como tal, por eso es que la revista pone esos costos para el envío Si es así, entonces necesitas pues cubrir o financiar esta publicación y aquí te doy algunas opciones La primera de repente es autofinanciado entre un equipo de trabajo, un grupo de investigación para que de esta manera puedan distribuir el pago La segunda opción es que puedes postular a convocatorias que tal vez tu universidad realiza donde financia la publicación de un artículo científico o tal vez de un proyecto de investigación que pues tiene como meta lograr la publicación de un artículo científico y eso igual tienes que trabajar en equipo para que puedas lograrlo Y la tercera opción es que también te puedes presentar a convocatorias que a nivel de tu país puedan lanzar para el financiamiento de proyectos de investigación de preferencia y que puede estar como ítem una de las opciones de publicar un artículo científico que se pueda financiar Obviamente que para eso necesitas más experiencia pero eso lo vas a poder lograr a través de grupos de investigación a través del trabajo en equipo Así que quiero compartirte una ruta y las herramientas también que me han permitido a mí lograr con éxito publicar artículos científicos y por eso he preparado para ti una masterclass totalmente gratuita en la que puedes acceder en este momento porque ya está grabada y vas a poder conocer toda esta información valiosa de años de experiencia que te van a permitir a ti lograr darte cuenta de cómo se puede publicar un artículo científico Si quieres tener nuestro acompañamiento y nuestra ayuda también te estoy dejando nuestros datos de contacto dentro de la masterclass ¡Te veo dentro!